Muy bien, buenos días al señor ingeniero Juan Pablo Banegas, él es el presidente de la Cámara de Turismo de El Azuay. Saludamos y agradeciéndole su atención aquí en los micrófonos de Huacavica 830M. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá ya empezando las fiestas de Cuenca, comenzamos el feriado y preparados para recibir a todos los ecuatorianos y extranjeros acá en nuestra provincia y en la ciudad de Cuenca. Bueno, ¿qué significa esto de estar preparados? A ver, coméntenos un poco. ¿Cuántos hoteles aproximadamente tiene Cuenca? ¿Cuántos hostales? ¿Cuántas casas de familias también que suelen alquilar temporalmente habitaciones? ¿Cuántos restaurantes? No le digo que me diga exactamente, ¿no? Porque tampoco es así. Pero sí, dibújeme el ambiente, el cuadro, para que todos los oyentes de Huacavica 830M vayan tomando decisión, vayan tomando decisión porque coincide este feriado que nada más ni nada menos que es la fiesta de Cuenca. Adelante usted. Así es, sí. Justamente la preparación nuestra viene desde hace algún tiempo atrás. La pandemia nos ha provocado algunas situaciones críticas, pero que hemos venido generando capacitaciones, implementación de medidas de bioseguridad. Eso es importante, la inversión que ha hecho el sector turístico, la empresa privada, en cuanto a medidas de bioseguridad y cumplimiento de protocolos. Hoy Cuenca tiene una certificación de una ciudad biosegura. Eso suma más a todos los títulos que tiene la ciudad como ciudad turística. De aquí en adelante hemos venido trabajando con los aforos y esto ha generado una confianza, una confianza para que el turista venga acá a la ciudad y se sienta seguro al tener un servicio turístico acá. Hablo de hoteles, hablo de restaurantes, porque el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y esa implementación ha generado esa seguridad. Hoy estamos preparados, somos más de 200 hoteles, hay una cantidad importante de restaurantes que están listos para recibir a todos los turistas de acá en la ciudad de Cuenca. Es un feriado largo, es un feriado que vamos a tener una cantidad importante de eventos, son más de 250 eventos públicos y también desde lo privado se están generando eventos que van a atraer al turista, que van a hacer sentirle bien en la ciudad, acompañado de su gastronomía, acompañado de sus artesanías, acompañado de su naturaleza y sobre todo la gente. La amabilidad que tiene para dar un servicio acá en la ciudad de Cuenca, eso ha hecho de esta ciudad una ciudad turística y una ciudad considerada una ciudad de moda. Es así que fines de semana, feriados, tenemos ya una mejor ocupación y esta reactivación va de paso hacia un corto plazo, tener ya una reactivación como sector turístico, un sector que ha venido afectado por la pandemia, pero que estamos trabajando fuertemente para esa recuperación del turismo y ahora en fines de semana y feriados tenemos una ocupación mejor y pensamos que este feriado, fiestas de Cuenca, vamos a tener un 100% de ocupación, no solo en hoteles, porque también viene la visita a familiares de otras ciudades y esto va a generar una cantidad de personas, pero hay que tomar en cuenta la responsabilidad que tiene el sector privado, en este caso los hoteles, los restaurantes, se han preparado y se han capacitado para mantener esas medidas de bioseguridad y el cumplimiento de los protocolos para no tener problemas de salud, no tener problemas de contagios de COVID y eso es importante, esa confianza que vamos a generar y esa seguridad, dando estos servicios turísticos a todos los que nos visiten acá en la ciudad. Siete de la mañana, 18 minutos, en Ecuador continental, dialogando aquí en Guacabica 8, 30 de mes con el ingeniero Juan Pablo Banegas, él es el presidente de la Cámara de Turismo de Azuay. Dos factores le preocupan a cualquier ser humano hoy en el Ecuador, particularmente en el Ecuador, y vamos a hablar de cuenca. Primera pregunta, ¿cuánto de la población está vacunada, con las dos dosis? Uno, y la otra, ¿cómo estamos con la seguridad? Porque acá en Guayaquil, obviamente estamos atravesando por malos momentos en ese aspecto, y que hiciéramos saber, para que nuestros oyentes digan, bueno, vamos a cuenca con la seguridad de que no nos va a pasar absolutamente nada. Y un tercer factor que le pido a usted, ingeniero Banegas, que nos diga, ¿cómo están los precios? ¿Cómo fluctúan los precios? Para que también el oyente diga, a ver, el señor presidente de la Cámara de Turismo de Cuenca de Azuay nos dijo que hay un hotel de 40 dólares, hay un hotel de 60, hay un hotel de 80, hay un hotel de 100, qué sé yo, se puede comer con 8 dólares diario, qué sé yo, me invento todas estas cosas, ingeniero Banegas, ¿usted? Sí, así es, dentro del proceso para la preparación para este feriado, en lo que ha venido trabajando el sector turístico, una de las cosas han sido las pruebas COVID, eso, creo que hemos venido trabajando fuertemente en hacer pruebas COVID a todas las personas que colaboran, que trabajan en los establecimientos, sobre todo gastronómicos y de hospedaje, hay que tomar en cuenta también la operación turística que lo ha venido haciendo, pero, hemos hecho la vacunación, un sector organizado, se vacunó todo el sector turístico, pero hablando de ciudad, se ha venido diciendo que más del 80% ya está vacunado aquí en la ciudad de Cuenca, y creo que es una de las ciudades que más se ha vacunado dentro de lo que es del país, eso es importante tomar en cuenta el tema de la organización en cuanto al tema de la vacuna, todo el sector tuvo una campaña de una semana, en donde hubo incluso el aporte del sector privado, con el apoyo del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud, se pudo hacer una campaña para el sector turístico y una vacunación masiva para este sector. En cuanto al tema de seguridad, nos reunimos la semana pasada con la Policía de Turismo y la Policía en general, en este sentido, socializando temas de cómo va a ser los operativos acá y nosotros como sector turístico dando recomendaciones para que sean las visitas también, las visitas amigables de elementos policiales que van a estar visitando, establecimientos y sitios turísticos acá en la ciudad. Hay que considerar que Cuenca, se le ha dicho, una ciudad segura, una ciudad que no tiene problemas, pero bueno, como cualquier ciudad del mundo, ciudad turística, algo siempre va a pasar, pero tratamos de contrarrestar, de evitar, justamente con estas preparaciones que hemos tenido y esperemos que no tener ningún inconveniente en cuanto a temas de salud como también temas de seguridad. Eso es importante dar a conocer ahora, en cuanto al tema de los hospedajes y costos. Nosotros hemos generado una reunión con la Fundación de Turismo para Cuenca en donde se ha puesto el e-tour y un número de WhatsApp para poder generar reservas, ya que tenemos más del 80% de ocupación reservada, todavía hay espacios y a través de unos grupos que tenemos de WhatsApp, todos los gerentes de los hoteles, estamos dando las opciones al Centro de Información Turístico que es del municipio para que desde ahí se canalice, o sea, va a estar la oficina del e-tour abierta para la gente que llegue a la ciudad de Cuenca, esta oficina está frente al Parque Calderón en donde se va a entregar la información, pero desde Guayaquil, desde otras ciudades van a tener un número de WhatsApp para poder hacer y generar una reserva de acuerdo a la disponibilidad que hemos dado a los diferentes hoteles. En cuanto a costos, tenemos costos que van desde los 20 dólares de acuerdo a la categoría, puedes llegar hasta más de los 200 dólares si es un hotel cinco estrellas, si es un hotel que está en el Centro Histórico, un hotel boutique, pero tenemos de todo tipo de costos, o sea, para todo el público, para que vengan a disfrutar de las fiestas. ¿Cómo se llama el hotel suyo? Sí, Hotel Río Piedra está ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca y alrededor de acá hay una cantidad de más de ochenta hoteles que son concentrados en el centro histórico y todavía hay disponibilidad. Hay que llamar directamente a los hoteles es importante eso, ya que muchas páginas están ya cerradas, ya no se va a encontrar información de la hotelería, pero a través de los diferentes números y del WhatsApp que les voy a dar es el 096 310 85 79 es donde van a poder hacer reservas de los hospedajes que vamos a hacer. Pongalo en la pantalla Carlita le puede repetir un momentito a nuestra productora el número del WhatsApp 096 310 310 096 310 85 79 este es un número que van a tener información vía WhatsApp para que cualquier persona que no pueda contactar con un hotel nosotros vamos a usar la información a este número y desde ahí se puede ubicar cualquier tipo de hotel que tenga disponible. Repetimos el número que ya se despertó nuestra compañera Ingeniero Banega a ver anótelo anóte 096 310 310 85 79 79 gracias bueno mi compañero el licenciado Jorge Escobar tiene inquietud para usted Ingeniero Banega Juan Pablo como le va un gusto saludarlo bienvenido a Contrapunto he tenido el placer el gusto de visitar esta ciudad conocida como la Atenas del Ecuador por ser cuna no solo de artistas sino de gente importante incluso a nivel religioso a nivel político de emancipación allí tenemos a Don Calderón tenemos a Honorato Vásquez al hermano Miguel al mismo Gaspar Sangurima más conocido como el Yuki y también una ciudad cruzada por cuatro afluentes el gran Tomebamba el Tarqui el Machángara y también el Yanuncay cuáles son los atractivos turísticos de esta Atenas porque no solo podemos hablar del Mirador de Turi no solo podemos hablar del Museo de Pumapungo donde está gran parte de esa cantera histórica y cultural del Ecuador si no hay otros sitios coméntenos un poco más por favor Pablo hoy se ha impulsado muchísimo el turismo de aventura el turismo al aire libre el turismo rural tenemos nuevos miradores como el Boquerón que está asimismo por la vía de Turi donde tenemos una opción bastante importante para ver la ciudad es un atractivo que está creciendo donde se está desarrollando y donde vamos a tener no solo este atractivo sino también servicios turísticos el Parque Nacional Cajas es un turismo que ha venido creciendo impulsándose más por ser al aire libre y donde la oferta gastronómica es importante ha crecido muchísimas hosterías acá restaurantes en donde podrán disfrutar no solo del turismo de naturaleza sino también hacer deportes como la pesca deportiva podrán hacer caminatas fotografía es importante también el centro histórico ahí hay un crecimiento de la parte gastronómica y van a tener en casas coloniales en casas patrimoniales van a tener unas terrazas donde ahí se han hecho restaurantes donde se han convertido no solo en ser un lugar para el tema gastronómico sino también como para observar la ciudad son miradores que están dentro del centro histórico asimismo se hablaba de Turi pero ha habido un crecimiento en Turi también del tema gastronómico y sobre todo de la fiesta hay bares hay restaurantes donde se podrá disfrutar este feriado de la música en vivo de la gastronomía no solo un mes sino también típica eso es importante los mercados de acá de la ciudad donde también van a haber eventos en sus plazas y vamos a poder disfrutar de algo típico de acá como es el horno claro bueno motepillo y aguarló creo que son los platos insignes de la cultura gastronómica de Cuenca pero también está allí el museo del sombrero que tiene un mirador bastante simpático ¿no? desde donde se puede disfrutar de un café un café pasado seguramente o cualquier platillo similar a una humita una empanada que es muy típico en cualquier parte del país la calle larga también ¿no Juan Pablo? ¿qué otros sitios? la calle larga ha sido un espacio donde se ha generado una inversión en temas de hoteles de gastronomía y sus terrazas que van hacia la parte del río se puede observar el Cuenca Moderno desde el otro lado el centro histórico un lugar muy bonito como para recorrer el barranco de la ciudad también en la parte baja y desbordea el río Tomebamba ahí van a conocer el puente roto van a a lo largo vamos a ir al museo del Nopungo también donde se puede caminar y el barrio de las herrerías donde ahí vamos a encontrar pumitas tamales y todo lo que tiene que ver con la gastronomía Cuenca y bueno usted es el presidente de la cámara de turismo de la provincia en el austro este austro que se une con el cañar también y cerca de Cuenca a no más de una hora quizás una hora y media tenemos Gualaseo también está Chordelec en el caso puntual de la producción de joyas de plata de oro también eso es parte del paseo incluso Juan Pablo si así es bueno uno de los atractivos que tiene la gente que viene acá a la provincia de las joyas es venir acá a la ciudad de Cuenca al centro histórico pero también recorrer sus alrededores sus cantones de la provincia como son Guanaseo Paute el Cixi donde van a encontrar artesanía gastronomía y que está 45 minutos de acá de la ciudad de Cuenca asimismo una conexión es hacia la provincia del Cañar donde tenemos Ingapirca que ha sido muy visitada por todos los turistas que vienen acá al sur del país estamos con el ingeniero Juan Pablo Banegas presidente de la Cámara de Turismo de la Azuay la del estribo Juan Pablo antes de despedir según la Federación Nacional de Cámaras de Turismo durante la pandemia se perdieron un poco más de 2.200 millones de dólares en el caso de Azuay ¿qué porcentaje de ese mundo? Bueno tomemos en cuenta que la pandemia nos generó un poco más de un año de cierre de hoteles un tiempo determinado de un poco más de 6 meses donde incluso no había hotel abierto no había negocio abierto comenzamos nosotros con planes piloto nosotros aquí en la ciudad de Cuenca los restaurantes empezaron a dar una apertura y en este caso los hoteles un poco más de meses empezaron con la apertura de los negocios una situación complicada realmente para el sector porque hubo pérdidas de empleo si en el negocio hablo de más de 40 hoteles que hasta ahora siguen cerrados unos quebraron otros tuvieron que vender y esa fue la situación realmente muy parecida a lo que dan los datos de la federación de cámaras que las pérdidas son muy parecidas en todo el país acá en la ciudad de Cuenca igual hemos venido trabajando fuertemente no pensamos en lo que se habla a nivel mundial que el turismo va a ser el último en recuperarse nosotros queremos trabajar y que esta reactivación sea a corto plazo lamentamos también la falta de apoyo hay que ser claros que necesitamos créditos del sector turístico no solo un crédito normal tiene que ser un crédito adaptado a la situación que está pasando el sector turístico bajo interés a largo plazo porque la reactivación va a demorar va a demorar vamos estamos haciendo todo para que sea corta pero va a demorar y eso es lo que se requiere incentivos requiere el sector a través del gobierno local del gobierno nacional necesitamos generar más empleo necesitamos tener una mejor ocupación y también generar promoción del país eso es importante un pedido al ministerio de turismo una promoción del país con una inversión fuerte para poder tener esa recuperación que tanto necesita el país como la provincia y la ciudad de Cuenca gracias al ingeniero Juan Pablo Banegas presidente de la cámara de turismo de la SUAI bueno ahora el ministro de turismo es un emprendedor Nils Olsen desde el cantón Bucay desde el cantón que sin duda ofrece también ecoturismo y estamos convencidos de que aquello va a suceder una promoción del país totalmente hacia esa vanguardia que se necesita con el objetivo de promocionar los espacios en el Ecuador gracias a Juan Pablo Banegas presidente de la cámara de turismo de la SUAI y que ha expuesto todos los atractivos en Cuenca usted no se va para Cuenca no yo no me voy a Cuenca solamente le voy a consultar al ingeniero Banegas si él estuvo de acuerdo con el envío de una comunicación que hiciera la Federación Nacional de Cámaras de Turismo al ministro Holsen ministro de turismo donde la Federación hace varias propuestas exactamente 12 propuestas y que todas son para mejorar el sector usted también estuvo de acuerdo con esta de este envío de propuestas ingeniero Banegas si se socializó esta carta a nivel de los presidentes de las diferentes cámaras asociaciones y estamos de acuerdo los incentivos que necesita el sector turístico los créditos que necesita el IVA cero para fines de semana generar una mejor ocupación a nivel de país con turismo interno la promoción es importante y necesaria y tiene que ser rápida para tener una reactivación así es ¿Tiene alguna respuesta de parte del ministro a lo mejor ya? Se está esperando esa respuesta de lo que yo sé nos van a pasar el presidente Holbach Muñetón nos ha de pasar la información estamos esperando esa respuesta que necesita el sector y esperemos que sea positiva Gracias al ingeniero Juan Pablo Banegas presidente de la Cámara de Turismo de la SUAI un par de cosas que ha dicho Nils Olsen en entrevistas que se han conseguido en los últimos días se confirma lo de la exoneración del IVA para el hospedaje de extranjeros exclusivamente fue la propuesta que está en el proyecto tributario y él también habló de la posibilidad de descontar las pérdidas de 2020 y 2021 en el pago del impuesto a la renta deducirlas sí descontar para los próximos cinco años así que eso fue lo que él informó hay que ver si finalmente se plasmó en el proyecto tributario porque son más de 140 páginas que habrá que leer economista se fue el presidente ¿no? presidente bueno va avanzando entonces pues con la información que acaba de dar mi compañero parece que tuvo problemas así es sí realmente hay algunos algunas decisiones que se han pasado algunas propuestas que se han pasado y esperamos que esto entre y sean positivas para este para el sector no sólo el IVA al turismo extranjero se ha pedido también el IVA cero en feriados en fines de semana para generar un turismo nacional para que baje costos incluso para que pueda movilizarse el turismo nacional que es el que ha venido ayudando al sector turístico el que ha venido haciendo que empecemos con una recuperación y necesitamos tener y potenciar ese turismo nacional que la gente del Ecuador se quede en el Ecuador haciendo turismo muy bien gracias que le vaya muy bien felices fiestas fiestas de Cuenca un abrazo para el Muchísimas gracias y todos invitados a la ciudad de Cuenca a disfrutar de las fiestas de las fiestas de las fiestas de las fiestas